Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi participación para Sin Censura que se llama Huipiles y Desmemoria. Tan acostumbrados estuvieron por sexenios enteros a la inflación que ahora que no es económica, en la oposición se dedican a meterle aire artificial a productos políticos chatarra. Me había prometido a mí misma que no seguiría hablando de la campaña ultra chafa que se está haciendo de la senadora apartidista guión sin licencia que está autopromoviéndose en todas las redes sociales con el mismo hashtag del aspirante a coordinar los trabajos de la 4T porque no tiene con qué más hacerse presente, pero es inevitable dados los millones con que están inflando a una botarga de dinosaurio que es lo más atractivo que tienen del lado opositor. Y seguramente con la finalidad de que si como a un globo le ocurriera una ponchadura fatal que la dejara sin posibilidad de continuar en la contienda, ya le haya allanado el camino presidencial a su compañero, el sipanista Santiago Cril. Más allá de la autodenominación de origen étnico con que pretende llegar al corazón de los más despistados, sin que importe usar la camiseta del emprendedurismo por tratarse de una mujer hecha a sí misma a base de picar piedra, a punta de machete o de vender gelatinas, haciendo uso y abuso de la cuota de género para posicionarse artificiosa y artificialmente en el no gusto de la gente y sin más méritos que su estridencia y palabrería, la personaja de quien hablo ha sido causante de varios antiprogresos que hemos padecido en este sexenio en los ciudadanos por la inconstitucional e ilegal moratoria en que se amacharon luego de su exitoso bloqueo a la reforma en materia eléctrica, pero además su mejor actuación ha sido la continua presentación de denuncias en contra del presidente y de la cuarta transformación para intentar ganar un lugar jurídico como la valiente que pone cara a López Obrador y que se cuelga de su típico modo lenguaraz de hablar y provocar la risa fantoche. Nada menos, acaba de presentar la denuncia número 33 por supuesta violencia política en razón de género por parte del presidente a quien además tildó de chismoso. Sabe muy bien el señor X que por más vestidos de seda que le ponga a la oposición no ha logrado ni logrará cambiar la percepción real de que tenemos de aquellos quienes han ido aglutinándose en eso que quiere presentar como un megaproyecto de gobierno, así que ha ido cambiando de técnicas y en esta ocasión se va por el huipil, por la cara indígena o la camiseta de lo que mejor funcione para ligar adeptos a los partidos que representa porque sin ellos el fin de la existencia política se acerca y no tendrían ya la justificación de competir por cargos de elección popular. Es curioso que hayan creído que al cambiar el pasado de Soch lograrían tender puentes de acercamiento con las personas tradicionalmente vulneradas por los grupos de poder a los que realmente pertenece. ¿Por qué se avergüenza de haber adquirido su buena estrella gracias a los negocios que ha celebrado por los puestos políticos que ha ido teniendo a lo largo de su existencia? Ahora resulta que debe pasar por un proceso de humildificación, igual que el de don Porfirio pero a la inversa que lo blanquearon, para que su contienda tenga una base social que pueda competir contra los millones de mexicanos que han ido experimentando un cambio positivo en su vida real. Es inconcebible que pudiendo ir a comprobar sus orígenes, ella insista en que lo es y que además ella elige ser indígena, pero bueno, ni siquiera esto es importante. Lo burdo es la necesidad de mentir en la cara de sus familiares, de sus paisanos y sus vecinos, pero sobre todo de todos los mexicanos. Aunque lo peor es que ni siquiera tendríamos que estarnos ocupando de esas ficciones, pero lo que sí se cataloga como uno de los elementos que impiden tener confianza en la persona que siendo funcionaria procuró negocios y ganancias favorables a sus empresas, por más que éstas se hubieran podido constituir de manera legítima, pero que se han vuelto mucho más que prósperas gracias a los 14 contratitos chiquititos que las empresas en manos de su esposo han obtenido ganancias por más de 64 millones de pesos durante los 12 años de panismo y los seis últimos de la etapa del PRI. La persona moral High Tech Security tiene una serie de empresas de operación de mantenimiento de edificios inteligentes sin tener en cuenta ni por delicadeza los diferentes conflictos de interés en que ella ha incurrido al tener negocio de prestación de servicios a oficinas gubernamentales y al mismo tiempo ser servidora pública. Pero esta mentira envuelta en huipil no solamente le ha funcionado a Xochitl y Galvez, ella no es la única. Del lado del PRI tenemos a uno de los nombres más duros. Beatriz Paredes Rangel, diputada, senadora, embajadora, presidenta del partido y también está peleando por los méritos huipileros porque la situación exige que se tenga esa cara indígena, esa sangre indígena que hasta hace unos cuantos meses era lo peor que le podría haber pasado a alguien que tratara de abanderarse del PRI o del PAN porque no son características que les hayan funcionado para el escalamiento jerárquico con que ellos se fueron encaramando a las más altas esferas de poder en sus partidos y en la política nacional. Es más, era una característica que siempre rechazaron. A este karma que se llama oposición, en adición a todo lo malo que han causado, se le ocurrió la magnífica idea de ir conformando su Dream Team y al empezar a elaborar su plan de gobierno 2024-2030 ya empezaron a anotar los primeros nombres de los impresentables de otros tiempos, muy blanqueados o mejor dicho, muy bien empapelados para hacerlos pasar por las personalidades que estamos requiriendo y lograr revertir el daño que López y la 4T han causado a México. Ahora resulta que José Ángel Gurría, el arquitecto de la desgracia económica del neoliberalismo por medio del FOBAPROA, es quien será el diseñador del plan económico con que se nos van a presentar como los salvadores que no necesitamos. Vamos a estar viendo cómo sacan a relucir a personajes de total o nula reputación para acusar con más virulencia lo que ocurra en lo que quede del sexenio sin tener un ápice de recato al saber que cuando ocurrieron hechos deleznables como los bebés de la guardería ABC, las represiones en Atenco, la megadeuda del FOBAPROA, la violencia contra las mujeres por su libre derecho a decidir sobre su sexualidad, las desapariciones sistemáticas como las de los jóvenes de Ayotzinapa o las masacres de Tzatlaya, Acteal o Aguas Blancas, ellos, los ahora e improbables, orgullosamente pro-indígenas, pro-pobres, pro-mujeres, jamás emitieron una queja, ni el más leve murmullo de desaprobación, porque el contubernio que les parió exigía que guardaran silencio y aceptaran mansamente los dineros de contratos o de sobornos por sus anuencias como políticos o legisladores, según fuera el caso. Hay que seguir atentos de ellos. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.